El guión de la película en solitario de Viuda Negra ya está en marcha y el filme protagonizado por Scarlett Johansson tiene previsto llegar a la gran pantalla en 2020. Un proyecto muy esperado por los fans del universo cinematográfico de Marvel y con el que Johansson se convertirá en la actriz mejor pagada de Hollywood. Son pocos los detalles que Marvel ha desvelado hasta ahora, pero todo indica que la película de la popular espía Natasha Romanoff podría arrancar su producción en pocos meses. El guión de Viuda Negra está en manos de Jack Schaefer y también contará con la participación de la propia Johansson que se reunirá con el escritor para compartir sus puntos de vista acerca del nuevo proyecto. Pero no hará falta esperar hasta 2020 para ver a Scarlett como Viuda Negra, ya que la actriz se unirá al reparto de la película Vengadores Infinity War, que llegará a los cines el próximo 4 de mayo. En 2019 también podremos verla en Vengadores 4, la película que pondrá fin a la tercera fase del universo cinematográfico de Marvel.